Hola viejo, dime cómo estés Los años pasan, no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti Yo por mi parte no me puedo quejar Trabajando como siempre igual Aunque confieso que en mi vida hay mucha soledad En el fondo tú y yo somos casi igual Y me vuelvo loco como un sol Quizá Quizá la vida nos empareja de llamar Quizá la vida nos aleje de la realidad Quizá buscó su desierto y yo no buscaba Quizá gracias a la vida me quieres Quizá la vida nos aleje de la realidad 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 A veces hemos ido marchadas, y la razón siempre querías llevar, pero estoy cansada, lo quiero discutir. En el fondo tú y yo somos casi igual, y me vuelvo a loco solo por mi pensar. Quizás la vida no se pare cada día más, quizás la vida no se aleja de la realidad, quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar, quizás gracias a la vida te quiero más. Quizás la vida no se pare cada día más, quizás la vida no se aleja de la realidad, quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar, quizás tú buscas un desierto y yo busco 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 un Olvidador de TV Olvidador de TV Olvidador de TV